El esperado juicio del narcotraficante mexicano Joaquín del Chapo Guzmán tendrá lugar el 5 de noviembre en la Corte de Brooklyn, como estaba previsto. Así lo determinó el martes el juez Brian Cogan, quien se negó a transferir el proceso a Manhattan como solicitaba la defensa del capo. Asumimos, basándonos en otros comentarios de la Corte, que el servicio Marshall facilitará que el señor Joaquín pernocte aquí durante los días del juicio. Si regresará a Manhattan los fines de semana, no estamos seguros. Lo han hecho antes en otros procedimientos y estoy seguro que harán lo mismo aquí. Construirán las instalaciones aquí. La solicitud de la defensa buscaba evitar aparatosos operativos de seguridad durante los cuatro meses que se prevé durar el juicio, ya que, según ellos, dañan la imagen de su cliente al presentarlo como un hombre extremadamente peligroso. Extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, el Chapo, de 61 años, está acusado de 17 delitos, entre ellos liderar el cártel de Sinaloa durante 25 años y transportar al menos 200 mil kilos de cocaína al país. La Fiscalía también desea presentar evidencias sobre más de 20 homicidios supuestamente cometidos u ordenados por el capo. Si es declarado culpable, podría pasar el resto de su vida en prisión. A esta audiencia asistió su esposa, la exreina de belleza Emma Coronel, de 29 años, sin sus hijas mellizas. La próxima cita fue fijada para el 20 de septiembre.